¿Qué tal chavales? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Como habéis visto en el título, hoy me enfrento a Carlos, o sea, a Charlie Brown. Es uno de los vídeos más esperados del canal, siempre os gusta mucho que hagamos Game of Bike y hacía bastante tiempo que no hacíamos uno en plano. Espero que os guste muchísimo, en mi opinión es el mejor Game of Bike que he subido en el canal. Por esa razón me gustaría que le dierais un like y os suscribierais al canal. Si ya estáis suscritos, por favor, activad la campanilla de notificaciones porque si no os vais a perder estos pedazos de vídeos. Pero oye, que si no quieres da igual, ¿eh? Yo te he avisado, es una recomendación. Y antes de empezar con el vídeo, para los que no sepáis nada de BMX, un Game of Bike es una competición donde se enfrentan dos o más riders. Cada rider va haciendo trucos, si el otro lo falla, pues se te añade una letra. El primero que llegue a cuatro letras, es decir, a Bike, pues queda eliminado y gana el que tiene menos, ¿vale? Para que me entendáis así rápido. Y ya os voy a dejar con el vídeo, recordad que al final hay los saludos a seguidores de Instagram, así que todo dicho. Espera un momento, en el último vídeo que subí, que era el de mis nuevas zapatillas para montar BMX, estoy haciendo un sorteo de unas zapatillas Bans, así que irá en un momento participar, y así veis el vídeo que mola mucho y hasta ahora sí que os dejo con el vídeo. ¡Venga! Y nada, vamos a empezar con el pie de la papel tijera. Uno, dos, tres. Siempre me ganas, tío, ¿no? Ha hackeado el pie de la papel tijera. Un 3-6. Un full cap. Un bar spin. Voy a tirar. Un 100 sientas de gimano. Yo! Un 100 sientas de gimano a 180 sientas de gimano. ¡Oh! ¡Bien! Tres de sopo. ¡Uh! Un guapo, loco. ¡Oh! 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 oh un título yo o no sé hacerlo hay que apretar un montón así cuando haces el tiempo ya dio es complicado 180 bar 180 bar 180 bar 180 bar vaya cacheada 100 fresh buena meto lo mismo de antes 180 bar nada nada buena 3-6 a mano al 5 voy a tirar un tobogán 180 upo full capo casi la siguiente bueno voy a probar el tobogán otra vez no 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 voy a meter voy a intentar meter otra vez el 100 upo full capo voy a hacer en nori 180 a nori hard no 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 sí no empatemente Buena. Oh. Lástima. Vale, 3-2, vamos. Lo siento, Carlos. Whip. Sí, ya. Qué gache, eh. Madre mía. Adiós. Muy buena, Ori. Gracias. Estrés. Guau. Eh, huipazo, eh. El primero que haga un truco que el otro no haga, pues gana el Game of Bike. Para los que no sepáis mucho de cómo funciona esto. Eh, un truco driver. Yo. Bien. Bueno, chavales. Estoy un poco jodido, no os voy a engañar. En la última letra tengo tres intentos, así que hay posibilidades de que lo caiga. Y vamos a por todas. Vamos, bro. Lo cae, lo cae. Chavales. No. 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 muy roñoso así que como me quedaba un intento le voy a dar si lo hago seguimos si no lo hago he perdido y gana carlos así que último tránsito oh shit ok men sí no me he picado un poco aquí pero bien carlos y es de buena y ya sabéis pasados por el insta de carlos que está por aquí y también pasados al insta del cámara que estará por aquí y orde y serra bueno chicos ya estoy de vuelta después de que hayáis visto el game of bike espero que os haya molado muchísimo sé que no os ha defraudado así que os agradecería si le dierais un buen like y ya por último me queda mandar los saludos a seguidores de instagram que hoy van a ser para aaron manrique jore ruaro aguilar y para david moreno para baja 05 muchas gracias por seguirme ya sabéis si queréis un saludo pues me seguís en instagram y tenéis posibilidades de ganar los uno en uno de los siguientes vídeos y nada más chavales os animo a que me dejéis abajo en los comentarios que otro rider queréis que rete para hacer un game of bike los que sean más votados y serán posibles porque si me decís que retea garrie knolls pues primero que vive muy lejos segundo que no tengo nada que hacer contra él pues es obvio que os voy a decir que no pero si es alguien que más o menos pues está dentro de mi nivel y que vive relativamente cerca pues lo voy a retar y se acepta pues habrá game of bike y se va a liar muchísimo en el vídeo y nada más chavales aquí me despido venga boom fish más chavales aquí me despido venga más chavales aquí me despido venga ¡Gracias!